Dime cariño mío, ¿dónde te encuentras? ¿Qué voy a hacer? Quiero solo encontrarte, para decirte que eres mi ser Tanto que te he buscado, mi vida mía, ¿dónde estarás? Tanto que yo te espero, que si no vienes, voy a morir Vivo pensando en ti, porque tú eres mi adoración Eres la única dueña, la que inspiraste esta canción Dime dónde estarás, sé que te encontraré Y esos labios rojos, yo te prometo que besaré Dime cariño mío, ¿dónde te encuentras? ¿Qué voy a hacer? Quiero solo encontrarte, para decirte que eres mi ser Tanto que te he buscado, mi vida mía, ¿dónde estarás? Tanto que yo te espero, que si no vienes, voy a morir Vivo pensando en ti, porque tú eres mi adoración Eres la única dueña, eres la única dueña, la que inspiraste esta canción Dime dónde estarás, sé que te encontraré Y esos labios rojos, yo te prometo que besaré Dime cariño mío, ¿dónde estarás? Dime dónde estarás, sé que te encontraré Y esos labios rojos, yo te prometo que besaré ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vaya gozando! ¡Sabor estudiante de Alcón! ¡Angélica! ¡Vamos allá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Vuelve el sabor! Los estudiantes de Alcón Con esta rica cumbia ¡Escucha Morena! Yo quiero, negrita linda, que vengas tú para bailar la cumbia En esta noche de fiesta quiero que bailes conmigo, negrita Porque quiero confesarte mi amor sincero, mirita Y espero que tú me aceptes porque si no me muero, negrita Caminemos a la pista y bailemos apretaditos Tú apretándome el cuello y yo cogiendo tu cinturita Demostremos a todo mundo que nos queremos, negrita Bailando esta rica cumbia que mi orquesta está tocando Se escuchan ese piano Ese Jorge Morocho Muévete que muévete que muévete pa' allá Que la rica cumbia se la echa pa' gozar Muévete que muévete que muévete pa' allá Que la rica cumbia se la echa pa' gozar Muévete que muévete que muévete pa' allá Que la rica cumbia se la echa pa' gozar Muévete que muévete que muévete pa' allá Que la rica cumbia se la echa pa' gozar Baila, baila, baila Muévete que muévete que muévete pa' allá Que la rica cumbia se la echa pa' gozar Muévete que muévete que muévete pa' allá Que la rica cumbia se la echa pa' gozar Muévete que muévete que muévete pa' allá Que la rica cumbia se la echa pa' gozar Muévete que muévete que muévete pa' allá Muévete que muévete pa' allá Oye Máximo, en Venezuela, los estudiantes de Anconte cantan, con cariño, oye Marguerite, oye Sé que te dicen que soy un vago, que soy casado y que no trabajo, sé que te dicen que soy un vago, que soy casado y que no trabajo Vidita mía, tú no le creas, lo que te dicen es falsedad, vidita mía, tú no le creas, lo que te dicen es falsedad Eso te dice una viejita que es lengua larga allá en mi barrio, eso te dice una viejita que es lengua larga allá en mi barrio Sé que te dicen que soy un vago y que conmigo te mueres de hambre Sé que te dicen que soy un vago y que conmigo te mueres de hambre Vidita mía, tú no le creas, lo que te dicen es falsedad Vidita mía, tú no le creas, lo que te dicen es falsedad Yo tengo plata para comprarte el policentro si te hace falta Yo tengo plata para comprarte el policentro si te hace falta Oye Raulito, esto va con cariño, para ti ¡Cuídeme! Gordita linda, donde estés, te canto Vidita mía, tú no le creas, lo que te dicen es falsedad Gordita mía, tú no le creas, lo que te dicen es falsedad Eso te dice una viejita que es lengua larga allá en mi barrio Eso te dice una viejita que es lengua larga allá en mi barrio Le vamos a cortar la lengua, para que no sea metiche ¡Ju-juy! ¡Ay! ¡Josego 8! ¡Escucha! No vale siquiera la pena pensar en tu cariño Peor llorar como un niño Tú estás llena de maldad No vale siquiera la pena pensar en tu cariño Peor llorar como un niño Tú estás llena de maldad Creí siempre en tus promesas Y hasta hoy me he dado cuenta Que no ha valido la pena pensar en mi mujer Que no ha valido la pena pensar en mi mujer No vale siquiera la pena pensar en tu cariño Oye, no vales nada, no vales nada Pancha como el espejismo, oye, traicionera como el anticristo No vales nada, no vales nada Tu vida está llena de corrupción, tu vida está llena de ambición Oye, no vales nada, no vales nada Te creías irresistible, te creías incorregible No vales nada, no vales nada Mujer como tú no vales nada Mujer como tú son falsedad, oye No vales nada, no vales nada Pancha como el espejismo, oye, traicionera como el anticristo No vales nada, no vales nada Tu vida está llena de corrupción, tu vida está llena de ambición No vales nada, no vales nada Te creías irresistible, te creías incorregible No vales nada, no vales nada, no vales nada, no vales nada Escucha Juanito Juanito estaba llorando, lloraba no sé por qué Juanito estaba llorando, lloraba no sé por qué Lloraba por su costilla, por su costilla que se fue Lloraba por su costilla, por su costilla que se fue No llores hombre sincero, no llores, no llores más No llores hombre sincero, no llores, no llores más Que por costilla muy flaca, nunca hay que llorar jamás Que por costilla muy flaca, nunca hay que llorar jamás Para que gastar polvo en gallinazo Juanito Seca tu llanto mi hermano El carbón siempre encendido, ceniza siempre dejará El carbón siempre encendido, ceniza siempre dejará El amor que se ha vivido, recuerdos siempre dejará El amor que se ha vivido, recuerdos siempre dejará No llores hombre sincero, no llores, no llores más No llores hombre sincero, no llores, no llores más Que por costilla muy flaca, nunca hay que llorar jamás Que por costilla muy flaca, nunca hay que llorar jamás Claro, ¿por qué llorar hermano? ¿por qué llorar? Me queda la pantera rosa Que también es flaquita Si un día a ti se acerca, échale los perros ya Si un día a ti se acerca, échale los perros ya Entonces se daría cuenta, que todo ya se acabó Entonces se daría cuenta, que todo ya se acabó No llores hombre sincero, no llores, no llores más No llores hombre sincero, no llores, no llores más Que por costilla muy flaca, nunca hay que llorar jamás Que por costilla muy flaca, nunca hay que llorar jamás Deja de llorar Juanito Seca tu llanto, seca tu llanto Te voy a regalar una docena Para que dejes de llorar Y llegó Don Segundo El que de apellido tiene el arropado El que ayuda a mantener a los pibes en la casa ¡Qué rico! Oiga compadre, cierre la puerta Queda un segundo, ronda su casa Cuando está lejos, abre la puerta Se mete al cuarto, no sé lo que hace Oiga compadre, no sea celoso Si usted esas cosas, también las hace En todas partes, en las esquinas Mira a mi casa, y a mi vecina Si vieran que hermosa vecina tengo Hermosa Cecilia se llama, Cecilia Por eso queda Don Segundo, ronda su casa Oiga compadre, cierre la puerta Queda un segundo, ronda su casa Cuando está lejos, abre la puerta Se mete al cuarto, no sé lo que hace Oiga compadre, no sea celoso Si usted esas cosas, también las hace En todas partes, en las esquinas Mira a mi casa, y a mi vecina Últimamente le dicen los segundos, José Morocho Oiga compadre, cierre la puerta Queda un segundo, ronda su casa Cuando está lejos, abre la puerta Se mete al cuarto, no sé lo que hace Oiga compadre, compadre, compadre Cierre la puerta Don Segundo, don Segundo Ronda su casa Cuando usted está lejos, cuando está lejos Abre la puerta Bueno, eso sí, no sé, no sé, no sé, no sé No sé lo que hace